El Trabajo No puedo evitar buscarte en cada red social Desearte es en mi su habitual Estar queriéndonos Besarte quiero y es tan mal Tocarte y sentirte temblar Tarde y tengo que aceptar Que ya no seremos Y mientras siga la muerte No verte, extrañarte, perderte Para mí es lo mismo Y nada diga Buscarte, llamarte, escribirte Escucharte es lo único que pienso Ya sé no Oh, 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 oh Oh, 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 oh No puedo evitar buscarte en cada red social Desearte es en mi su habitual Estar queriéndonos Besarte quiero y es tan mal Tocarte y sentirte temblar Tarde y tengo que aceptar 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 Si te siento es tan mal Tarde y tengo que aceptar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.